El primer minuto fue para perpetuar la memoria del suboficial Juan Carlos Santana Garrido, bombero del Comando 3 de la Refinería de Petróleo, fallecido durante la extinción del incendio en la base de Supertanquero de Matanzas. Por el decreto presidencial número 477, recibió su hermana Vicdemia Santana Garrido la orden 6 de junio de segundo grado post-mortem de manos de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López. Nos sentimos honrados porque lo único que hemos hecho es cumplir con nuestro deber. Amamos y sentimos por lo que hacemos y estamos dispuestos a dar la vida por otras personas que no conocemos sin distinción alguna. Ceremonia para enaltecer a 24 héroes de la hazaña vivida contra el fuego entre el 5 y el 12 de agosto. Bomberos, transportistas, oficiales de la FARC y trabajadores civiles y enfueros por cuya entrega y valor se les condecoró con la medalla por la valentía durante el servicio de segunda clase de acuerdo con el decreto presidencial 478. Apoyamos al pueblo de Matanzas en la cobertura llevándole agua. Nosotros nos andamos temprano de aquí en fuego con el carro lleno de agua y lo depositamos en Matanzas y salíamos otra vez hasta dar el segundo viaje. Fue una labor intensa. A la solicitud de CUPEC acudimos a apoyar el sistema contra incendio con las bombas que tenemos para garantizar el abasto de agua y que de esta forma contribuirá a sofocar el siniestro. ¿Y ahora continúas en Matanzas? Ahora continuamos en Matanzas y en los procesos de recuperación. Somos un equipo que se dedica a trabajar con todo lo que es limpieza industrial y recuperación de hidrocarburos. Reconocimiento al arrojo y el esfuerzo de quienes vencieron al fuego en aquellos días saciados de agosto. Ismari Barcia, Notisur.